Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Athletic de Bilbao 2, Barcelona 3. Victoria muy importante de cara a nuestras opciones para poder ganar esta liga. Creo que el Barcelona aún está vivo en la liga y ojo, no hay que descartar al Barcelona porque queda mucha liga y muchos puntos en juego. En general el Barcelona ha estado muy bien, hoy me ha gustado el equipo. Aunque hemos empezado un poquito despistados con ese temprano gol del Athletic de Bilbao el Barça supo reaccionar a tiempo y empató en el momento justo. En general todo el equipo ha estado muy bien, Araujo en la defensa estuvo excepcional y como no, pues el partidazo de Messi. Estamos viendo a un Messi feliz. Se ve que cuando Messi está bien, sobre todo psicológicamente, y está feliz en el campo sale la mejor versión del mejor jugador de la historia. Hoy Messi, solamente la mala suerte, le ha prohibido de marcar 4 o 5 goles y la asociación con Pedri es brutal. Vaya pedazo de jugador tenemos. El Canario, la verdad es que cada partido que juega está demostrando que va a ser uno de los mejores jugadores del mundo. También hay que destacar el partidazo de Ousmane Dembélé. Para mí el mosquito ha estado fenomenal. Y también el buen partido de Antoine Griezmann. Yo creo que en líneas generales Antoine Griezmann estuvo bien y también defendiendo, sacrificándose y aunque no ha marcado, pues también ha estado bastante bien, sobre todo con esa asistencia del tercer gol que marcó Messi. Esto es el Barça que queremos, esto es el camino que hay que seguir. Y esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, vamos a por esta liga todavía, no está perdida. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.